Me dice morir con ganas, compadre, pa' que le tome sabor a los ganas, compadre, dice mi primo Jutería, de esa que trae el venado, quiero que rieguen mi tumba Y no se oye ese grito mexicano, mi primo Jutería, de esa que trae el venado, quiero que rieguen mi tumba Y no se oye ese grito mexicano, si me muero por rayos, o si me quede tan fuerte, tan triste y mi amor Siempre he tomado que vibrar, y no es que no haya morado Tronto de las debilas, y ninguna sabe igual, cuando le pongo a la vida, se me hace más especial Les hablo de cazadores, cien por ciento mexicanos Donde me encuentro señores, no le perdono al venado, porque él te brilla para hombres Y para muchos me salud Donde me encuentro señores, cien por ciento museum Salud y cohetes Fíjense Si tiene ama Este место ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!